Parada en el palenque o allá sobre las tocas o a veces del molino Me sabía chistear, girando la cabeza como si fuera roja Lechuza de mandinga, qué forma de mirar Qué lujo cuando al viento volando detenida Se queda un rato largo en el mismo lugar Bichando alguna laucha, un poco su comida O algún reptil que sabe en las patas alzar De pico más bien corto, ojos amarillentos Plumaje como seda, mezclado batará Sentinela fielante, bultoso movimiento No sé sinceramente a qué hora dormirá Hay muchos que la llaman lechuza malagüera Pues dicen que es la bruja que anuncia enfermedad Si grita sobre el rancho denuncia que tapera Muy pronto esa vivienda, por cierto, quedará Por eso algunos gauchos, ni bien la ven de lejos La maldicen y le hacen con los dedos una cruz Pues dicen de que ancina alejan del pellejo Cualquier desgracia negra que ésta traiga tras luz Será porque se anida en cuevas y en pareja Con garras de jaguares pa' defender su hogar Amante a la familia, del nido no se aleja Hasta que sus pichones empiezan a volar Qué lindo si los hombres, igual que esta vecilla Toditos por sus hijos sintieran tal amor Qué cosa estoy pensando, difícil o sencilla Poder sentir a diario del nido su calor Lechuza de mandringa, alerta y solitaria Testigo de la lucha del pobre peón rural Qué lindo no depende de la moneda diaria Como el hombre depende del mundo material Música